bueno mi gente estamos activo lo que es flor de radio y tu conexión a la escena urbana mientras traigo le vengo a hablar del movimiento urbano new york y no te lo veo bien activo por todos lados gente grabando vídeos haciendo colaboraciones una colaboración de míster chi y esto quería ustedes hablan de mí yo no le voy a bajar yo lo que voy a seguir le voy a dar a morir el tiempo que ese brazo no me cayó mal eso me enseñó más porque soy un aprendiz ellos me quieren vestir en el suelo pero es difícil un guerrero unos amigos y yo lo sé no me vengas a la mano nadie a ti te conoce ahora coronamos y eso tú lo ves quieren comer de mi plato pero no van a poder y toquer y no vi otra en la colaboración de lady bixen con nelly nerds oye tuve a estar acá tengo para decir que el 26 sale mi nuevo tema junto a nelly no y éste sí y como yo siempre digo no lo puede coger personal porque es una vaina que son colaboración entre los mismos muchachos eso es que eso es lo que se necesita usted me entendiendo y usted tiene que tendro barajando en la zona ando corriendo la zona ya yo estoy aquí en la calle así que rapero aqueroso recoja que lo que vamos a fucking ya estamos aquí yo flow que yo flow yo le voy a decir algo de yo flow mi gente yo flow yo pensé que iba a ser hace como 34 años atrás la cara de nueva york de movimientos new york y no estoy especificando no movimientos new york y no hispano un loco que me comentó hay que que el movimiento new york y no es el que le doy este ya te dije y tecach y povos porque esa gente porque estamos hablando de eso americanos tomaron en los latinos lo hispano entonces el movimiento new york y notativo vivo yo todavía que hubo una reunión estamos jugando softball lo artista estoy aquí ya porque no me invitaron pero como quiera se le quiere de gratis después lo vi toditos juntos estas son cosas que yo veo que van a salir cosas buenas positivas lo que es el movimiento new york y no guardia los vídeos de gol y votan en otros niveles todo está en calidad profesionalmente entonces cuando se está trabajando así con ese con esa disciplina va a venir algo bueno va a venir algo bueno usted sabe que la pandemia tiene todo parado pero todos estos trabajos que se están haciendo son siembras que van a estar se están dando para que salga un fruto un fruto delicioso para todo que hizo una colaboración con tal y goya hay otro que se llama ese medio personal también rayo don la grasa ese es un rapero durísimo habla y medio personal que estaba haciendo un demo durísimo ese chamaquito en demo ten pendiente a ese a ese muchachos siguen así lo que están haciendo también están haciéndolo bien sigan colaborando entre ustedes sigan metiendo manos sigan dando contenido lo que es el público de nueva york que lo que se está trabajando se está trabajando para un futuro para crear algo bueno entonces mi gente estamos activo lo que es flor de activito conexión a la escena urbana mente ten pendiente todos los nombres que yo le di aquí de su artista tengan pendiente a eso te va a ver pongan los ojos hay un flow de flow yo le dije hace cuatro tres cuatro años atrás yo pensaba que va a ser la cara de nueva york pero tuvo uno problemita y él yo sé que ahora salió enfocado lo que la música porque está viendo un movimiento diferente ya entonces mi gente estamos activo lo que es flor de activito conexión a la escena urbana ya te saben suscríbanse comenten y den like comparten el vídeo estamos activos ya te saben y te saben que estamos comenté estamos mencionando los comentarios porque yo tengo dos vídeos que ya mencioné todo comentario nuevo de estos vídeos para ante los comentarios que salgan también se le dará su salud oyeron bendiciones para todos y estamos activos